Todos los adultos mayores de 60 años cuenten con su tarjeta INAPAM, ya que es un derecho que todos tienen, es totalmente gratuita y además de la importancia que tiene, también es una identificación oficial para los adultos mayores. Esta tarjeta les permite tener acceso a ciertos lugares con importantes descuentos, también tienen descuentos en el agua, en el predial, en las placas, derechos vehiculares, en el transporte, si quieren salir fuera de la ciudad en los camiones tienen hasta el 50% y en ciertos establecimientos también medicamentos. Entonces, pues es una tarjeta que también apoya el desarrollo cultural de los adultos mayores. Con esta credencial pueden participar en las diferentes actividades culturales y artísticas que se emanan del Estado.